Este es un 2011 Jaguar XG. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V8 de 5.0 litros. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Un volante con calefección Radio del satélite sin comerciales Una suspensión de aire Un supercargador Un diferencial de derrape limitado Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de aluminio Y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Salidas de aire traseras Limpia parabrisas con sensor de lluvia Neumáticos de alto rendimiento Y este vehículo tiene menos de 10,000 millas Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!